La sonrisa desarmante me ha vencido Era peligroso y lo ha conseguido, lo ha conseguido Una nota de fastidio en la mirada Estar en lo más alto no va conmigo, no va conmigo La superstición me cansa de determinar No hay más solución que mirar atrás Yo digo lo mismo cada mañana Cada mañana, cada mañana Voy a despedirme sin previso Pero más triste de mí mismo, de mí mismo La revolución interna puede comenzar En la fortaleza de la soledad De la soledad ¡Ay, qué salido! ¡Ay, qué salido! ¡Ay que salir! 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 ¡Gracias!